¡Suscríbete al canal! Sí, el personaje es bastante inútil, eh Todo por tener que ir por el puentecito, tío Y por no tener la basculación, tío, pero... ¡Hostias! Hostia, espérate a ver si me voy a matar yo solo Espérate a ver si me voy a matar yo solo Aguándome dos veces seguidas Está la pantalla negrísima, eh Está la pantalla negrísima Vale, pasa, pasa por aquí Pasa por aquí, anda, pasa por aquí Eso es un Kriketot Sí, es un Kriketot Pues mira, vamos a intentar atrapar al Kriketot Vamos a intentar atraparlo porque teníamos que tener la entrada completa de este Pokémon en la Pokédex Venga, ahí está, perfecto Allí he visto un Kriketot Y estos son Mongulis Estos son Mongulis que me voy a llevar Por aquí hay un Psyduck Y por aquí me voy a sacar al Weirdiar, chicos Y nos vamos a ir Creo que lo tengo marcado, ¿verdad? Efectivamente, lo tengo marcado Vamos a ir Por aquí por las ruinas no puedo atravesar, ¿no? Las ruinas es algo que cierra ahí Vamos a pasar por aquí rapidito Que no tengo ganas de enfrentarme a Carnivine Por aquí me colé Por aquí me colé De esta manera, pegando saltos Que yo no sé si es la forma legal de colarse Porque yo creo que para esto te hace falta el Pokémon de la escalada Y no esta jugada que estoy haciendo yo Pero Mientras pueda pasar Lleva esto Lo que estoy viendo es que hay una petición por allí A ver, ¿puedo llegar allí de alguna forma? ¿Por dónde llega hasta allí? ¿Tengo que meterme por aquí a la izquierda? Estoy mirando, estoy observando un poco Yo sé que intenten atacarme Pero yo estoy intentando ver Por dónde tengo que ir A ver, ¿qué Pokémon es este? A ver, a ver Hola, a ver, ¿qué tal? Por allí estoy viendo uno volando No sé cuál era ¡Hostias! ¡Un Raijord! Cambia, 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 cambia ¡Pum! ¡Hostia! ¡Me he tirado lanzarrucas! Hola Graveler, ¿qué tal? Os veo animados Vale, el Raijord nos ha atrapado Estoy buscando a Weasel y no tengo a Weasel Estoy buscando a Weasel y no tengo a Weasel Estoy buscando a Weasel y no tengo a Weasel Es un Raijord alfa Tiene unos ojos rojos Vale, a ver, vamos a intentar hacerlo con objetos Vale, a veces que lo ha fatigado Ya está, está fatigado ahora Está fatigado ahora Es el momento Vale, tiene que entrar en combate Porque entrar en combate significa que me reviente Entrar en combate significa que me reviente Vale, ¿hemos atrapado a un Raijord? ¡Oh! ¡Pesobola! Tío, la pesobola sí Es que te cae una pesobola así encima y Y es que te tienes que atrapar, claro Ahí está Ahora sí se ha atrapado Y de aquí va a salir algo Vale, un Graveler No, pero hay que combatir con él No, no, no Pero tío, me va a reventar la ponita Me va a reventar la ponita, tío Ah ¿Puedo ir? Sí, sí, sí Déjame Venga, hasta luego, hasta luego Venga, hasta luego Venga, hasta luego Venga, hasta luego Me voy rápido y ligero de ahí Espete esto, Pepita ¿No ha cogido la Pepita? No, no ha cogido la Pepita Bueno, no me voy a rayar ahora tampoco Por no haber cogido la Pepita Por ahí un Golbat Y por aquí un Caminito Un Caminito, un Caminito, un Caminito Un Cricketum por ahí Hostia, si esto es el... Vale, esto es como el poblado del Clan Diamante, ¿no? Vale Mira los saídos estos Eres el Equipo Galaxia, ¿no? ¿Sonoces algún medicamento que pueda curarle los dolores de cabeza a mi saída? ¡Oh! ¡Qué referencia! ¡Oh! Vivo junto a estos saídos Ven a ver cuánto sufren con esos dolores de cabeza Me gustaría hacer algo al respecto Pero los medicamentos normales no hacen nada El Equipo Galaxia está formado por mucha gente Así que quizá contéis con curanderos especializados, ¿no? Te lo ruego ¿Podrías pedirles un medicamento para mi saída? Vale, esto lo haremos Lo haremos en otro momento Está muy bonito y tal Pero lo haremos en otro momento Vale, las tripulaciones de Sera Vámonos para... A ver, quítame, quítame esto Teníamos que venir por aquí, ¿eh? De todas formas, para ir al... Para ir al... Al punto de... Donde está Lilian Pero por aquí hay un Carnivine Aquellos son Golbat Un Golbat bastante grande parece Estoy viendo a Paras por aquí Otro Golbat Un Raibor Alpha A ver, coge esto rápido y nos vamos No te caben más cosas en el zurrón No me jodas, tío Ya vamos a empezar con el zurrón Ojo, espérate Que vamos a empezar ya con el zurrón Ya vamos a empezar con que no caben más cosas en el zurrón Eh... ¿Qué me hace falta aquí? Pepita de hierro No me jodas Y me faltan pepitas de hierro Me faltan pepitas de hierro Pues espérate porque aquí vamos a tener que tirar algo Esto... Usar Esto usar no va a tener ningún sentido Esto es un Raibor Alpha ya tenía para despertar un Pokémon Eh... Vale, un caramelo de experiencia ese Esto sí podemos desintelizarlo Además lo vamos a utilizar en Starlet De hecho, mira, tenemos otro M Lo vamos a utilizar en Starlet para ponerlo un poquito al nivel Y algo así no está al nivel Está bastante lejos del resto Vale Eh... Quítame esto Vale, tenemos hueco para llevar pepitas de hierro Necesito llevar pepitas de hierro Necesito recoger pepitas de hierro Un Raibor por ahí Había un Raibor Alpha Paras Zubatum Kriketum No me voy a parar a atrapar 3000 Pokémon Sí que me voy a parar a atrapar Si encuentro alguno que no tenga Parasel lo tengo Pues no sé No sé yo si llegué a atrapar algún Parasel No recuerdo si llegué yo a atrapar alguno Si me aguantas una rueda de fuego está lloviendo Si me la aguantas Pues sí que la aguanta Es que no le puede quitar mitad de vida con cada golpe Es que esto que es Es que esto es un canteo Esto es un canteo, tío Le quitan mitad de vida con cada golpe Bueno, mitad de vida como poco Vaya, encima no se atrapa, tío Está en rojo, tío Está para atraparse Está para atraparse Paralizador, venga El Parasel que vino a tocarme a mí los huevos Super Ball El Parasel que vino a tocarme los huevos Mira, pero yo hay una Un alma de estas de espíritu Oye Atrápate Colgo veneno Sí, venga Me vas a envenenar Ah, me cambia de la parálisis al envenenamiento Así, venga Esto es nuevo, eh Esto es nuevo los juegos de Pokémon Cambiarle el Cambiar la alteración de estado Hombre Y encima para que no sea el primero Sí, ese es el primero Como primero también puede ser Este Roselia que no se está enterando de nada O el Kriketot se ha ido El Kriketot se ha ido ¡Hostias! El Carnivine El Carnivine Ha venido a pegarme una hostia tremenda Vale, tú vas a... Golpe aéreo Golpe aéreo Ah, pues no lo aguanta Pues malo ¿Y el Carnivine? Vale, el Carnivine parece ser que se ha ido ¿Esto tengo que cogerlo yo? ¿Lo puedo coger un Pokémon? No, parece que esto tengo que cogerlo yo, ¿no? Te faltan 19 por encontrar en esta zona Venga, Kriketot, ¿dónde vivas? Venga, Kriketot, ¿dónde vivas? Vale Los Kriketot ya sabéis que tengo que traparlos Para completar la... La página de Pokédex ¿Qué me ha visto? ¿Qué me ha visto? ¿Carnivine? Sí, 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 sí Sí, 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 el Carnivine, el Carnivine Golpe aéreo Ah, no lo aguanto ¿Me va a matar? No, mira, se lo aguanto Hay algunos Pokémon que me quitan metida la vida Otros que me quitan un daño Mucho menos lógico No sé en función de qué va Vale, Starler ha aprendido algo nuevo Kriketot está ya al 30, ¿eh? Estamos ya en camino de conseguir a Type Lotion Pero yo estoy viendo Zubat, Golbat Algún Kriketot más No me vendría mal Pero bueno Vamos a subir... Yo diría que es por aquí, ¿no? ¡Eh! ¡No, no! Es un Likiliki Un Likiliki alfa He visto por ahí un Ghastly Me gustaría ver la información del Likiliki Pero creo que se tiene que acercar más, ¿no? Bueno, o se tiene que acercar más él o más me tengo que acercar yo Nivel 52 Vale, hasta luego Vámonos, 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 vámonos Vámonos Yo aquí no he visto a nadie Yo aquí no he visto a nadie Vámonos Nadie ha visto ese Likiliki El paso del Carnivine ¿Es por aquí arriba? A ver, ahora ya no tengo ni idea de por dónde es ¿Cómo llega hasta aquí, tío? ¿Por qué no es? Vale, mira, aquí hay como un pequeño hueco, ¿no? Si me meto aquí a la derecha Hay como un pequeño huequecito Hostia, pero este pequeño huequecito Tienes que usar escalada, ¿no? No sé cómo llegar, ¿eh? Porque Ursa Luna no Ursa Luna no puede subir por aquí, ¿no? No sé No, no, Ursa Luna Ursa Luna por estos sitios no sube, ¿no? O sí sube Espera, vamos a subir por la otra ¿Ursa Luna sirve para escalar? A mí no me han dicho que Ursa Luna sirva para escalar Igual sirve, ¿eh? Pero a mí no me lo han dicho Espérate, espérate, espérate Que no Cambia la standard Bueno, a Wirdear, perdón ¿Veis por aquí? Por aquí se ve como esta pared ¿Veis como esta pared? Tiene aquí como para... Tiene arañazos Tiene arañazos De que por aquí escala algún Pokémon Pero no es... No, Ursa Luna no es ese Pokémon Eh, pues no sé Vamos a ir Bordeando esto Hasta encontrar un hueco Por el que colarme Eh, Murklo ¿Qué le pasa al Murklo? ¿Este? Le veía como algo raro al Murklo Eh, tú, 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 tú A ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver Ah, que viene el Honchkro Que viene el Honchkro Que viene el Honchkro El Honchkro también Vamos a ver Eso ha quedado escunta Porque es el que más nivel tiene Ah, tú, espérate Que el Honchkro Se ha metido también en combate Los Murklo que veo aquí Han desaparecido Pero el Honchkro Que está allí En su casa Sí se meten en combate Vale, perfecto Ah, y está el 55 Hay que huir Ah, es que todavía Están veniendo por mí Vale, a Murklo Lo atraparemos en otro momento Que es meter el Wirtier Y vámonos aquí volando Vámonos, vámonos, vámonos Y encima no sé capturar El Kriken todo de mierda Ahora vimos música De que me van a asesinar Estamos Con música ahora mismo De que me van a asesinar Tú atrapate Y tú atrapate Que necesito completar La entrada de la Pokédex Pero lo que interesa es escapar O sea, le ha atravesado La... Nada, nada, paso Paso de este Paso de este que se ha escapado dos veces Y me ha atravesado esta Paso, paso, paso Paso y paso de los Murkrow Vamos a hablar con las damas Y vamos a la prueba de Lilligan Por favor Ahí está Asumo que ya lo tenéis todo preparado ¿Verdad? Voy a decirle que sí Sí, vamos a pensar que sí La empresa de la furia Lilligan Es un auténtico espectáculo Para la vista Para la vista Vamos a ver Espero que no nos hayáis estado esperando Durante mucho tiempo Ya no le doy el tobillo El tobillo del ser este Ya está mucho mejor Nada que uno de mis brebajes No puede curar En el acepte mis disculpas Por todos los problemas Que le hemos causado Usted y a su plan Esta convenzuela intentó solucionar Por su cuenta ese problema Y terminó enredándolo aún más Pero al menos lo hizo De buen corazón Lilligan La señora de las cumbres Se mueve sin cesar Como si fuera una danzarina profesional Lo más importante De fijarse atentamente En sus movimientos Además de asegurarse De esquivar sus ataques Claro está Exacto Procura esquivar Todos los ataques Que te lancen Hasta que se canse Y entonces Podrás enviar a combatir A uno de tus Pokémon Y demostrarte tu sueño en combate Cuento contigo Vale, sí Básicamente con el Cleabor ¿No? Tengo que ir esquivándole 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 Hasta que podamos atacar ¿Con quién atacaremos? Pues a ver Si es plan de luchar Lo suyo Es sacar a la estragia Desde el principio Porque de un golpe Le haré bastante daño Le meteré un por cuatro Ojo que viene Ojo Ojo Liligan de Hisui Mira, mira El bailecito que se pega Vale Me gustaría verlo Sin el aura Esta amarilla Para ver Cómo es la forma real Pero ahí está Señora de las cumbres Liligan El Liligan de Hisui Chicos Es más delgado El otro Si pulsas el botón Y para esquivar Serás invulnerable A los ataques De los Pokémon Durante un propio instante Esquiva en el momento justo Para evitar sufrir daños Vale Y además Tengo la calma esfera La calma esfera Pantano A ver ¿Qué tal que se hace? Vale, vale, vale Vale Al principio No son muy difíciles De esquivar Vale No es muy difícil De esquivar Hostia Vale Ese ataque es nuevo Ese ataque es nuevo Vale Vale Vamos a atacar con esta rabia Vamos a atacar con esta rabia Pero le hemos bajado Bastante la vida Vale Está el 30 Está el 30 Y me he atacado antes No me lo esperaba esa No, no me lo esperaba Para nada A ver Vale Si le hago Un golpe aéreo En estilo rápido Voy a poder golpear Unos segundos Vale Vale Le pegamos una hostia buena Le pegamos una hostia buena Vale Si le hago otro Vale Si le hago otro En estilo rápido Para futuros turnos Yo no sé si contará Para un siguiente combate Que tengamos que hacer Porque aquí va a caer Vale Está bien Está bien Mirad 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 Cómo le he bajado Vale Hemos pegado una paliza en liga Terrible Hemos pegado una paliza terrible Vale Ahora mismo no está recibiendo daño Ahora sí Otra vez Otra vez está recibiendo Vale ¿Vale? Vale Hostias Cuidado 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 ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Hostias He esquivado antes de tiempo ¿Vale? Pero está ya casi fuera Está casi fuera Está casi fuera Ahí está Vale Ha sido más fácil Que Cleabor De lo que He ventilado bastante rápido Aquí al liga Igual es que yo Me he mejorado un poco jugando También puede ser Ojo Uh Ahí está Ahí está Este liga De Hisui Chicos Está bien Está bien Está bien Es diferente Es La tabla Pradal Tipo planta Muchas gracias por todo Has ayudado a Lilligan y a Sera Y con ello también me has ayudado a mí No lo olvidaré Caray No solo has logrado calmar a Ursaluna También a Lilligan Uf Qué alegro A Lilligan no le pegaba nada Estar enfurecida Ahí está Sera Creo que tienes que pedirle disculpas a alguien ¿No crees? ¿Cómo dices? No te preocupes Todo está arreglado Es joven Así que no es normal que sea Algo alocada Dudo que sea la última vez que se vaya a meter en un lío Todas las vidas quieren algo nuevo El unirse a otras vidas Esta frase tallada de la losa de la ruina sosiego Debe tratarse de las palabras del gran Sino He de reconocer que me había olvidado de ella Hasta que cierta persona me hizo recordarla Generalmente estamos en deuda con usted Sera joven Deja que tenga un consejo No es necesario que cargues con todo tú sola Al final que hago tu responsabilidad como guardián Implica trabajar de cerca con los Pokémon Sí Tiene razón Si General no te ha echado la bronca Tampoco soy yo quien para ponerse Hecho un basilisco contigo Sera Me parece bien saber que siempre buscas hacer lo correcto Pero a partir de ahora Nada de secretos ¿Vale? Eso es lo único que te pido Pero ponte a entrenar Así podrás tomar las decisiones apropiadas Cuando tengas que ayudar a Lirgan en un futuro ¿De acuerdo? Sera Que fueron el equipo Galaxia del Clan Diamante Quienes consiguieron calmar a Ursa Luna José Elgen muchas gracias por tu inestimable ayuda Has conseguido que los dos clanes y el equipo Galaxia Unen fuerzas ante la adversidad Ha sido un día interesante de reconocerlo Mucha suerte en lo venidero Mi gente y yo veneramos al gran Sino Dueño y señor del tiempo Sabemos que el tiempo es algo permutable y fugaz Que conduce irremediablemente al cambio Por eso en lugar de temerlo Vivimos centrando nuestros esfuerzos En conseguir que este nos lleve a un futuro más próspero Y no sé por qué Me da que tú me ayudarás a conseguirlo Adiós Puse gracias por todo José Ángel Yo me quedaré un ratito con Lirgan Un rato, no un ratito Dime pequeña ¿Por qué forciste de esa manera Si eres tan bella y tranquila? ¿Por qué yo soy yo para hablar? Perdóname No puedo protegerte de encima de ti A los demás Bueno Me parece que Lirgan tampoco Esté muy cabreado Vale Oye, pues me interesa saber Por ejemplo Lirgan ¿Cómo consigo yo ahora A Lirgan este de Hisui? ¿Cómo consigo al Sider? Estas cosas me interesaría saberlas Pero ojo Que estoy viendo por aquí Madera Voy a cogerla Voy a cogerla Así cumplimos la No me digas que voy lleno No me digas que voy lleno No me digas que voy lleno Vamos a hacer No sé, vamos a hacer una Super Bowl Vamos a hacer todas las Super Bowls que pueda Que tampoco son muchas Vale, pero con eso me he ventilado las pepitas de hierro Y ahora puedo llevar madera Vamos a coger la madera Hostia, si es el Carnivine ese a un FPS Si es el Carnivine a un FPS Vale, me llevo la madera esta Hierva Regia Me la llevo también ¿Más madera por aquí? No, pero bueno Ya, en principio creo que llevo madera suficiente Para hacer la Pokemuñeca Este es combi Eh, un combi Dos combis Y miel por el suelo Y un Pokémon en el árbol Este no se ha enterado de nada Vale, combi necesitaré una hembra para evolucionar a la Vespy Queen Bueno, o capturaré directamente a la Vespy Queen Vale, y tú espérate porque aquí va a salir Miel brillante no me cabe Bueno, ni falta que hace Aquí vamos a coger Bunguri Vale, y va a salir un Burmy Eh, Burmy al 18 Golpe aéreo fuerte Yo creo que esto no lo aguanta, ¿no? No lo aguantas, ¿no? No Hasta luego Por aquí viene bien el y tal Pero ahí se va a quedar Ahí se va a quedar Ahí se va a quedar Sí, ahí se va a quedar Me interesaría atrapar al Murkrow ¿Eh? Me interesaría atrapar a un Murkrow Los hemos visto antes por aquí Y... Un Petilil, tío Un Petilil para evolucionar a un Lirigan Estaría muy bien, tío Un Petilil Un Sider Eso un poco todavía no he visto Pero que, tío Entiendo yo Si aquí está Lirigan Pues tendrá que haber Tendrá que haber Un Lirigan Tendrá que haber Lirigan Eh, Petililis por aquí Por la zona, ¿no? ¿Cómo? ¿Pero por qué no he elevado? ¿Estáis viendo que está desapareciendo? ¿Le he tirado dos Dos Plumables? ¿Quién desaparecido? No entiendo nada Bajo lo enseña más A ver, aguanta la Rosalia No, no aguanta A ver, puedo probar a tirarle alguna cosita Para que el Para que Rosalia Se raya ¿Vale? Lo he dejado tonto Y un Rosalia Vale, venga No estaba viendo nadie No, en principio no me estaba viendo nadie Mira, de dos von Guripocha Al Rosalia lo dejamos atontado Lo he dejado atontado Pero igualmente me ha hecho Me ha hecho el paralizador Hostias ¿Quién me ataca? ¿Quién me ataca? Que me matan Que me matan Tú, 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 tú Que me matan Pues me matan los Los amigos de Rosalia Hostias Estaba a punto de morir, tío Hostias Nunca había sentido la muerte tan de cerca Nunca había sentido la muerte tan de cerca En este juego Eh, vale Han estado Sí, sí, sí Han estado a punto Han estado a punto de atacarme El carima de ese Mira, Kriketot Mira, Kriketot Tú Venga Uf El carima de aquel Madre mía ¿Cómo me ha dejado, tío? Eh Vale Venga, vamos a tomar el carima de ese también Y Y en principio Casi que me voy a ir de aquí Estaba buscando Pero no veo ningún Petit ¿Eh? No veo ningún Petit Lill por aquí Es que igual Petit Lill no aparece por aquí Aunque está en Lilligan Cosa que, a ver Yo no encontraría mucho sentido, ¿no? La zona de Ursa Luna Estaba a ver a T-Dios O sea Pero es verdad que la zona Eh, la zona de Cleabor tampoco había ningún Sider O por lo menos yo no encontré ningún Sider Bueno Hay un Slowood Y otro allí Eh Ahora son los Pero, ¿dónde vas? ¡Pum! Trápate, trápate ¿No has atrapado? Bueno Pues ahora que estás así atontado Ahora que estás así atontado Le tiro una P-Sol Eh, y no Y no se atrapa, ¿eh? Pero tampoco me ataca, ¿eh? Está ahí a lo suyo el tío Uf No, no No voy a tirar ahí Porque me va a atacar un Pokémon Y no me apetece Vale Sudowood es de los que se queda neutro, ¿no? A lo Bidoof Vale, va a venir ahora el Paras a atacarme Va a venir el Paras El pequeño Paras Se va a venir a atacarme El pequeño Paras Se puede ir, se puede ir Se puede ir a la mierda Se puede ir a la mierda El pequeño Paras Vale, chicos Pues yo creo que me voy a ir Eh Me voy a ir, me voy a ir, me voy a ir Mira, aquí podemos ahora Hacer viajar rápido Aquí también Por lo delante Por aquí Pero lo que vamos a hacer Es volver a la base del pantanal, ¿sí? Vamos a volver a la base del pantanal y en principio Uy Eres impresionante Otro rayo de luz que asciende hasta la fisura espacio-temporal y desaparece Supongo que hay señal de que has logrado calmar a otro Pokémon enfurecido Me equivoco Un desconocemos la razón por la que algunos Pokémon se vuelven tan violentos Estamos de suerte por contar con alguien tan valiente como tú Que no te ve la furia de los Pokémon señoriales Y es que va a hacer calemarnos Va a querer combatir este No se puede que tu presencia cambie el porvenir de la región de Zizui ¿Quién sabe? Espero que podamos forjar una bonita amistad Hasta la próxima vez que nos encontremos ¿Tiene un toque a Cintia? ¿El personaje este? ¿Tiene un toque a Cintia? Bueno, eh, profesor Lavender He atrapado a Pokémon nuevos Eh, sí, he atrapado a Pokémon nuevos Varios Skuntank, Onix, Ippodon Raihor, Parase, Combi, Roselia y el Sudwool también es Vale, 8000, 8000 Está muy bien Está muy bien Está muy bien Y habremos hecho actualizaciones en la Pokédex A ver si lo del Kriketo que está ya terminado, tío Venga, sí, sí, sí Señalme la Pokédex Eh... Vale, Kriketo que está terminado Perfecto Parase aquí, Lava Por aquí, Burmi está terminado ya Carnival también, Stunky Vale De Roselia Mira, Roselia no sé si teníamos que tenerlo entero Pero Eh... Lo tenemos casi Está en 9 Está en 9 el Roselia Pues Combi y Sudowood Combi que no sé si... Creo que he cogido 2 machos, no más He cogido 2 y creo que he cogido 2 machos Eh... Sí, porque mirad Los que he cogido macho y hembra Puedo ver... Puedo ver la diferencia Vale, pues... Nada, pues... Pues ahí está ¿Puntos? 910 Vale No, no sé para subir de rango Pero... Pero es... Está bien Dices que ha logrado calmar a Liligan La señora de las cumbres Corre a informar al general Solbus Vamos, vamos corriendo Vamos a informar al general Y a decirle que hemos calmado Otro Pokémon señoreal Que parece que son 5, eh Que no son un millón Parece que son 5 Lo digo por... Por cuando vas a guardar partida Que te aparecen 5 huecos Y ya el primero se rellenó con Cleabor ¿Lo sabe con Sera? Vaya ¿Y lo haces a quién? Cuando se adquiere un nivel de destreza como el mío El fragante aroma de los fumillones Resulta inconfundible Recuerda estarme agradecido esta noche Por cada delicioso bocado que degustes Sea como fuere Antes de nada Supongo que vas a informar a Sorbus De los acontecimientos Ya tendrás tiempo de disfrutar De una señora comilona más tarde Efectivamente Ya habrá tiempo más tarde Crack La que no ha visto todavía Sea sharing tampoco, eh No ha visto ningún sharing, tío No ha visto ningún sharing Vale, ¿hay peticiones? Bueno Vamos a completar esto primero Hablamos con Sorbus Y ya después vemos peticiones Y vemos... Y vemos lo que va a faltar Que a peticiones va a haber varias Va a haber peticiones nuevas Y además Podremos completar supongo Alguna de las que teníamos pendientes Sorbus Venga a informarte Pero sí que has logrado calmar a Reliant Más sincera enhorabuena Puede que en alguna ocasión Los miembros del equipo Galaxia Deban enfrentarse a Pokémon Pero es un mal menor Con tal de poder vivir En la región de Hisui Y disfrutar de paz Y concordia Esa fisura espaciotemporal Presente del cielo Habéis surgido tanto tú Como esa misteriosa luz Que tanto los enfurece Mentiría si dijera Que no se me ha pasado por la cabeza Que ambos sucesos Estén relacionados Es un poco como lo de Pokémon Mundo Misterioso, ¿no? Que pasa que cuando el personaje Se convierte en un Pokémon Empiezan las catástrofes A ser ya una locura, ¿no? Y empieza... Empieza a romperse el mundo El mundo de Pokémon Es un poco... Me recuerda a eso, ¿no? Ya lo he comentado alguna vez, ¿no? Que le veo relación al... Al origen de esta historia Le veo relación Con el origen de Pokémon Mundo Misterioso Vale Más no disponemos de prueba alguna Que los desigüe Por lo que resulta imperante Que investiguemos La fisura espaciotemporal Vale, ahí está Encomienda completada Muy bien ¿Y ahora qué? Ahora la típica de a comer Y a dormir, ¿no? Aquí tenéis Deliciosos fumillolos Recién salidos del horno Os quitan de las manos Atribornos de Deliciosos Fumillolos Recopilar al punto Esa investigación de Pokémon Y dormir como un niño Para terminar bien el día Esto sí que es vida Tengo la sensación De que llevamos a cabo Todos los días Las mismas tareas ¿Y qué estamos avanzando? Hombre, que si estamos avanzando Y ja, pero si yo no he parado De completar Pokédex Quédate con esto O sea, Ángel Te servirá para crear Un objeto muy interesante Receta para bolas ruidosas Ajá ¿Eso para qué? Para extraer a los Pokémon Supongo Todo va viendo en Pompis No te preocupes No me hace gracia No me hace gracia Para nada El humor de Lavender Mira que normalmente Me ha hecho gracia El humor que tienen Algunos personajes En los juegos de Pokémon Pero el humor Del profesor Lavender No me gusta nada No me gusta nada No me hace nada de gracia Amicita favorita Me remito En cuanto te hallas A ti mismo Hallarás también el camino Quiero fermiamente En esas palabras En algún momento Terminaremos el Pokédex Solo tenemos que creer En nosotros mismos De hecho En la introducción al Zeus Decía que necesitamos Completar la Pokédex O al menos necesitamos Ver a todos los Pokémon Para Encontrarlo ¿Eh? ¿Qué es el siguiente? Ahí, ahí Estirando un poquito Oye Tengo que echarle un ojo A la ropa Porque yo creo que tengo Ropa por ahí diferente De un regalo misterioso Y tal Buenos días ¿Qué tal? ¿Sabes qué? Me han dado trabajo En el salón de peluquería De aquí Es una oportunidad perfecta Para que pruebes Mis peinados especiales Ah, peinados nuevos Vale No te preocupes Que no voy a abandonar Mi puesto de guardián De Lilligand Yo puedo con todo En fin Que te espero en el salón de peluquería Pásate cuando puedas Vale Hay pelajes nuevos Pelajes Pelajes no Pelados Peinados Te alegro de que enredos Hayan encontrado Una nueva aprendiz Para el salón de peluquería Ah, general Sorbus Acerca a Ursaluna No te preocupes Todo lo que venga Vía jubilado o trabajar Proceda de donde proceda Es parte de nuestra comunidad Bienvenida será Los Ángeles me dirijo A la playa del Albor Ven conmigo Como para decirle Que no a este tío Bueno Ah, pero me llevas ya Ah, sí, sí, sí Que me llevas ya Pues se va a cortar Que llevo más de Que nos vamos a los 40 minutos Tío Estos individuos Acaban de llegar a Hisu Y van a sentarse aquí En Villa Jubilado ¿De dónde viene esta gente? El primer lugar Sobre el que el equipo galaxia Puso pie Fue la playa del Albor Aquí fue donde comenzó todo Del mismo modo Este será el Albor De nuestra nueva vida Hemos oído que Hisui Es el lugar de incontables Y temibles Pokémon salvajes Y también que el equipo galaxia Posee vastos conocimientos Acerca de ellos Y que os servís En sus extraños poderes Para desarrollar la villa Correcto Todo lo que habéis oído Se lo debemos a José Ángel De la División de Investigación La colaboración de todos Es crucial Para que nuestra villa Jubilado crezca Y prospere Gracias por admitirnos General Sorbus La vestimenta esa Que lleva un símbolo amarillo Así en el pecho ¿Qué será? La excelsa labor Que la División de Investigación Está realizando En el ámbito del estudio De los Pokémon Nos ha permitido expandir De forma segura Nuestras operaciones A nuevos territorios Y esto por supuesto Nos permite admitir A nuevos miembros como ellos José Ángel Tu devoción por los Pokémon No conoce límites ¿No es así? Así es Los Pokémon no han causado Estrabos entre nuestras filas En numerosas ocasiones Más Sentir afinidad por ellos Es, tal vez Una cualidad necesaria Para los miembros De la División de Investigación Nunca debemos olvidar Que los Pokémon Son criaturas aterradoras Pero Tanto si queremos Vivir junto a ellos Como si no Tenemos que conocerlos a fondo Para dejar de temerlos En general Recae en mi la responsabilidad De proteger a todos Los habitantes de la villa Que para ellos Es necesario tomar medidas drásticas General Ha llegado una cara De gran perla Creo que es lo que quiere José Ángel Ve a dar una vuelta por la villa Y fíjate en cuánto ha cambiado Gracias a los esfuerzos De tu división Cuando hayas terminado Ve a mi despacho Vale Esto quiere decir Que igual Hay cosas nuevas en la villa Entonces me han sacado De la villa Para decirme Oye Ve ahora a la villa Y según entres Vas a ver todo lo nuevo que hay Si es así Me va a gustar Pero lo veremos en el siguiente episodio Chicos Esto lo dejamos aquí Espero que les haya gustado Nos vemos en la próxima Chao Game over 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 ¡Gracias!